Creo que con un sabor agridulce, en el primer tiempo se entró muy mal el equipo, realmente estuvo desordenado y un equipo así, que son los mejores del mundo, cuando no estás fino en defensa, no podíamos agarrar la pelota, te suma la cantidad de puntos que te sumaron, después nos pusimos en partido, pero cuando te pones en partido ya es tarde y ellos tienen el partido controlado. Bajaron un poco un cambio, creo que estábamos acelerados, estaba cada uno haciendo la suya y no jugamos en equipo. Empezamos a tranquilizarnos y las cosas empezaron a salir mejor. Es difícil, pero también es difícil cuando cerran tantos taques, cuando hacen muchos penales. Obviamente que la abstención es importante, pero también hay que corregir otras cosas. Maquín, ¿cómo está el equipo desde lo anímico, después de tantas derrotas seguidas? No, bien, hay que ser realistas, veníamos a jugar un partido en donde los All Blacks eran banca y vienen muy bien. O sea, que parábamos podía pasar, pero bueno, lo que no puede pasar es cómo arrancamos el primer tiempo, que este equipo no puede demostrar eso. Sí, el sistema, el planteo no tiene nada que ver cuando nosotros debemos taclear y no se taclea. Eso no es sistema, eso creo que es individual, nuestro, que bueno, tenemos que ser autocríticos y realmente hacer una muy buena semana para poder hacer un buen partido contra Australia. Creo que en el segundo tiempo se hicieron bien las cosas, se empezó a jugar de una forma más inteligente, el equipo bajó un cambio y nos pusimos en partido, pero ya estábamos 29 puntos abajo. ¿Qué pasó en el inicio? Recién lo decía, el equipo entró muy acelerado, desordenado y la verdad cuando un equipo así no puede cometer errores, y nosotros cometimos muchísimos errores, y además la defensa no anduvo bien. Ahora quiero descansar y sí, mañana seguramente ya empiece a pensar en Australia. Quedan cuatro partidos para que termine el año, ¿se ponen objetivos de resultados o de juego? Primero hay que subir el rendimiento que hoy no fue bueno, y a partir de eso sí obviamente buscamos resultados. Sabemos que no jugamos contra equipos más o menos, que jugamos con los mejores equipos del mundo, pero igual en lo que es el resultado del marcador tiene que ser mejor.